Y el domingo estará jugando en condición de local antiindependiente, es decir que todavía depende por una cuestión numérica de sí mismo Boca, pero ya perdió uno de esos encuentros y por supuesto que ahora el Seneise tiene la obligación de conseguir resultados positivos teniendo en cuenta el resultado también de Racing. Estaremos también refiriéndonos a la despedida del muñeco Marcelo Gallardo, se cerró el ciclo brillante de Gallardo al frente del millonario, si bien lo hizo con una derrota ante Rosero Central, el Rosero Central de Carlos Tevez que ayer le terminó ganando 2 a 1 al conjunto millonario, bueno será otro de los temas que estaremos hablando durante esta emisión del Deportivo. Y comenzamos hablando de la Primera Nacional, precisamente de Estudiantes que ayer consiguió un triunfo muy valioso, sigue con la ilusión intacta de este ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino y Marcos Arturia fue el autor del único tanto que tuvo el partido, con él estamos, por eso vamos con nuestro móvil, Marce, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal Paco? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes para vos, abrazo grande a cada uno de los seguidores del Deportivo, tal cual lo decías, en un partido verdaderamente que se vivió como una final en el Candín y con muchísimo público ayer, estudiantes, venció a Riestra una muestra de carácter, de temperamento, pero también con pasajes importantes de fútbol, que eso no deja de ser una gratísima noticia de cara a inscribir el nombre en estos 7 finalistas que tiene, ¿no? Porque a mí de estos 6 nombres está el Instituto que está esperando en semifinales y de todo eso vamos a estar hablando con Marcos Arturia, el autor del desnivel en la jornada de hacer. Bueno Marcos, muchísimas gracias por recibirnos, felicitaciones por este triunfo y este avance de estudiantes. Bueno, primero que nada, buenas tardes para todos, buenas tardes ahí en el canal, muchas gracias por venir, la verdad que bueno, con sensaciones muy buenas, muy positivas por lo que se vivió ayer. Bueno, se vivió la gente desde afuera, ustedes desde adentro, como una verdadera final, con un rival durísimo. Sí, creo que fue todo el conjunto de cosas, la gente apoyó bastante ayer, lo sentimos mucho a eso también, y bueno, fue una gran final la que disputamos, con cosas adversas al principio, con un penal en contra, creo que Adrián se lució ahí y también nos dio respiro para, bueno, transcurrir el partido de una manera diferente y creo que bueno, dejar los tres puntos acá y de la manera como se dio el espectáculo, creo que fue muy satisfactorio para todos. Bueno, se dio un fin de semana en el que no solamente se dio la posibilidad del paso, sino también el resultado de Old Boys generó la posibilidad de recuperar a la localía, que es algo que no se tenía asegurado, pero que en cuarto de final también va a tener esa posibilidad. Sí, bueno, sin duda esto habla también de lo duro que por ahí es el torneo, donde lo fue durante todo el año y bueno, en esta instancia que son partidos un poco diferentes y bueno, se nos dio ese resultado, así que bueno, también contento de poder nuevamente jugar en nuestra casa el fin de que viene. Bueno, ¿cómo te imaginas el partido con un estudiante casero? Porque estudiante por ahí no tiene la posibilidad que juega más, es un equipo que siempre tiene buen pie, ¿crees que puede llegar a ser menos duro por allí que el partido con Riestra, que se pueda jugar más? Sí, yo creo que va a ser un lindo duelo porque bueno, los dos por ahí proponemos, los dos intentamos, son dos equipos que intentan jugar mucho, creo que va a ser totalmente diferente por ahí de lo de Riestra, que no va a ser un partido tan friccionado como el que se dio ayer, así que creo que bueno, que va a ser un lindo duelo porque los dos equipos juegan bien. ¿Hay que tomar algún recaudo con estudiantes? Sí, bueno, por ahí como te decía anterior, son partidos diferentes, lo enfrentamos por ahí en el torneo, creo que con todos los rivales hay que tomar precauciones, pero bueno, eso seguramente el cuerpo técnico lo está preparando de cara a esta semana para bueno, hacerlo de la mejor manera el fin de. Paco, te incorporo al diálogo con Marcos. Vamos a consultarle a Marcos en principio, ¿cómo se encuentra el grupo después de esta victoria? ¿La ilusión intacta? Porque cada vez se acercan más, si se sienten candidatos para lograr el tan ansiado ascenso. Bueno, ¿cómo se siente el grupo? ¿Se sienten candidatos? Bueno, la verdad que es un grupo espectacular, un grupo muy unido, bueno, ayer se vio un poco, adentro del vestuario también, se vieron cosas muy lindas, muy emotivas. Creo que vamos paso a paso, partido tras partido, tenemos que tener los pies sobre la tierra, sabemos que nos quedan bastantes partidos y bueno, creo que tomándolos como nos lo hemos venido tomando de hace bastante, jugando finales, creo que bueno, que ese es el camino a que nos lleve por el objetivo, ojalá así sea. El torneo ha mostrado casi una enseñanza, ¿no? Y no es eufemístico esto, de que siempre hay que estar preparado. A ver, pienso, hace un par de meses atrás, el chupo era el tercer arquero, porque estaba todavía vivo, porque no estaba lesionado Brian y le dio la posibilidad ayer. ¿Ustedes sienten que está siempre esa posibilidad de que en realidad es el plantel el que está detrás, el que está jugando, el que está jugándose realmente esta posibilidad del ascenso? Sí, bueno, sin duda que son las cosas que también tiene el fútbol, hoy a Adrián le toca hacerlo y lo está haciendo de gran manera, por ahí de no tener tanta continuidad, la verdad que fue una pieza clave o es una pieza clave, creo que por ahí el que le toca estar afuera es mucho más importante que el que juega y bueno, es como por ahí te decía recién, el grupo está tan unido que eso también se siente adentro, se siente que el que está afuera también apoya y se siente titular, entonces eso está buenísimo porque hay una competencia interna muy grande y eso nos potencia a todos. Y el que está afuera en algunos casos con algunos importantes, Belushi con mucho recorrido, bueno, sirve el goleador, uno de los goleadores del torneo que también ayer no fue titular. Sí, bueno, eso también habla de todos los chicos, de la predisposición que tienen, como bien decías vos, por ahí Fernando con un recorrido enorme, el tanque y el goleador y por ahí le toca quedar afuera en estos partidos, pero la verdad que nada, siempre con la mejor, siempre apoyando al que le toca y bueno, creo que eso nos ha llevado hasta acá y eso nos va a seguir llevando por este buen camino. Bueno, ¿cómo te imaginas lo que viene? ¿Sos de las personas ansiosas o sos realmente, digamos, de la que la procesión le va por dentro, de que trata de ir realmente partido a partido? Ah, bueno, sí, creo que uno siempre tiene un poco de ansiedad, mira de cara a lo que va a venir y se generan esas sensaciones un poco de ansiedad, pero creo que bueno, lo llevamos tranquilos, trabajando en el día a día, ahora como se plasma esta semana, así que nada, tratar de estar como relajado, enfocado en lo que viene obviamente, pero relajado y tranquilo y seguir trabajando como lo íbamos haciendo, que bueno, que creo que eso también nos va a dar la tranquilidad para también el fin de semana, aprovecharlo y hacerlo de la mejor manera. Bueno, ¿sos el futbolista que está ahí, los pequeños detalles? Digo, porque estos partidos muchos también tienen de ese sentido la oportunidad, ¿no? De por ahí aprovechar una contra, aprovechar el nervio del rival, ¿estás atento a eso? Sí, bueno, creo que ayer también el partido se dio de esa manera, sabíamos que lo íbamos a poder agarrar de contra también, tuvimos varios contragolpes también para poder agrandar la diferencia, sí, creo que uno siempre con esa concentración, o intenta por ahí estar concentrado en la mayor de los minutos del partido, para bueno, también aprovechar esos detalles que son los que por ahí marcan un poco la diferencia a la hora del resultado. Paco. La última, Marce, de mi parte, consultarle si siente que ya empezó otro nuevo torneo, si por ahí son planteos más conservadores los que se deben hacer, si ve que los rivales también hacen lo propio, teniendo en cuenta que por ahí esto que marcaban ustedes, se define por mínimos detalles. Nos pregunta Paco si ya no está, digamos, que arrancó un nuevo torneo, si hay que por ahí ser un poquito hasta más conservador, cauteloso, digamos, porque en un partido se juega la temporada. Sí, bueno, creo que hoy los partidos se viven diferentes, creo que un error o un detalle te deja fuera o te deja dentro, creo que van a ser partidos muy estratégicos también, creo que, bueno, en eso el equipo en sí, metiendo también al cuerpo técnico, creo que se destaca por eso, por ser muy estratégico, entonces creo que, bueno, eso nos va a hacer también ir partido tras partido con esa estrategia de poder también seguir este camino y seguir por la buena senda que por ahí venimos. Gracias, Marco, muy amable. Gracias a usted y saludo a todos. Bueno, Paco, Marcos Arturias, una de las grandes figuras de la Asociación Auténtica de Estudiantes, el grupo, ¿no? Lo decíamos y lo decía el mismo Marcos también, ¿no? Uno observa por ahí a Belus y el tanque Siglo en el banco, pero lo importante, digamos, es la cohesión que ha logrado este plantel a lo largo de toda esta temporada que le permite, juegue quien juegue, que estudiante sea protagonista y que inscriba su nombre entre los siete nombres que están pugnando por acompañar a Belgrano en la próxima temporada en Primera División. Excelente laburo, como siempre, Marce. Te mando un abrazo a vos y a Marcos también. Hasta luego. Abrazo grande, muchas gracias. Ahí pasaba la palabra de Marcos Arturia, el autor del único gol en la victoria ayer del Celeste de Río Cuarto ante Riestra. Recordamos, el próximo fin de semana, el Celeste va a jugar ante Estudiantes de Caseros buscando un lugar en la gran semifinal por un ascenso más a la máxima categoría del fútbol argentino. Recordamos, el primer ascendido ya es Belgrano. Ahora se está disputando el segundo ascenso. Vamos a marcar la primera pausa y ya venimos a hablar del Torneo Federal Regional Amateur. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!